NIAUMIAU MIAU enfim Oe, mami. Qué clase de perra, mire pa' que There's Violence OE CHULA EH yo se pa' que estoy pa' delo de perrito y no estoy hablando ni de esas chicha ni de esa cancria precisamente mira pa' acá híjanos a tal perra ¿Cómo fue que me dijiste? Repite eso, que yo sí no soy ninguna víctima del perri arcado Repítelo, dale ¿Estás viendo? Este es el problema que tienen ustedes Se la pasan diciéndole a uno a los perriropos cochinos Esto que dicen ustedes Cuando una responde, entonces ustedes no Así que ahora vienes y me das tu nudo Y no me estés dándole pata, wey, ahí laíte, wey No lían al culo Es que me da lástima verle Si la última vez que fue al pajaricólogo Le dijeron que no le diera tanta vuelta a su problema Y están recaídas, va paloma ¿Cómo que paloma? Paloma abajo y sin freno La fiesta era temática Y tú tenías que te cato con bota No entiendo de qué vas a ir para este oso Y al final no mierda Ah, bueno Pues vamos a comernos la pizza Y la pizza Primera pizza que voy a ocupar Oye ¡No calles, humano, como pizza!